Las especies son, o sea, no es que aparecieron, sino que reaparecieron, porque son especies que prácticamente con el avance del hombre, ¿no es cierto?, las fuimos desplazando, como pasó con el jaguar, con el venado de las pampas, con un montón de especies, y son el hurón mayor, que sería el irara que le dicen, que es un hurón, es el más grande que hay en Sudamérica, es un mustélido, es como el hurón muestro común, pero en tamaño casi de un perro, es un animal que tiene características de una destreza increíble para cazar, o sea, son los animales, como los definen los aborígenes, son implacables, cuando marcan una presa no paran hasta agarrarlo. Estamos hablando de un animal de cuánto, de 60 centímetros, 50 centímetros? Sí, aproximadamente 50, 60, son, no sé si se ubican, bueno, hay una foto circulando, quizás ahí lo pueden más o menos ubicar, parecido al ratel, ese que está en África, que busca miel, bueno, así, es de la misma familia y camina igual, porque a la vez es un animal muy sigiloso, muy arisco, no, no, nunca se deja ver, o sea, es muy, muy extraño la gente que lo pueda ver. O sea, tiene piernas más cortitas y cuerpo alargado. Exacto, trepan, se meten en cueva, no hay límite, o sea, es un animal que tiene una destreza para cualquier hábitat, árboles, agua, lo que sea, tiene una adaptación increíble. Y sinceramente la única constancia de la aparición de este animal fue con una cámara trampa, o sea, que ni siquiera le sacaron una foto, fue con un aparato que se pone, que pasa y se activa, ¿no es cierto?, y con eso tuvieron la posibilidad de encontrarlo, porque la verdad que verlo, yo nunca tuve esa posibilidad y anduve bastante, y no, nunca lo vi. ¿Y dónde lo divisaron, Martín? Mirá, no dan al lugar exacto, pero es la cuña boscosa, es la parte norte de la cuña boscosa, donde hasta hace poco tuve noticias de que había una yunta de tapires hace poco, por eso no hay que decir mucho, digamos, los lugares para que no se corra un poco la bola, ya sabemos que no todo el mundo piensa como nosotros, ¿no es cierto?, de cuidar, así que hay que tener mucha precaución en eso, y hay franjas de monte muy, muy fuerte que se comunica, o sea, más allá de la frontera que tenemos con Chaco, nosotros tenemos una zona de Chaco seco, tenemos una zona subtropical también, o sea, se comunica, no es que un límite interprovincial, el animal se puede desplazar para el sur o para el norte. Claro, obvio, obvio. Pero el tema es la frontera humana, porque cerca de una ciudad ya sabemos cómo termina. Sí, ¿y por qué había desaparecido? ¿Qué es lo que entendés vos que había motivado que no se vean, no se vean tanto y ahora se observan? Y la densidad humana, la población, los desmontes principalmente, porque es un animal que vive exclusivamente en el monte, en la selva, hay en Misiones, hay en las Yungas, en Salta, Jujuy, en el Chaco seco, en el Parque Nacional Chaco hubo hace poquito un avistamiento con fotos y todo, un registro espectacular que tampoco había, o no se veía hace mucho tiempo y apareció, y ahora aparece acá en el norte de Santa Fe. Sinceramente, me fascina poder llegar a verlo algún día, y saber que está acá en Santa Fe ni hablar. Claro. ¿Y era típico de nuestra cuña boscosa o era de otras latitudes? ¿Lo tenían ustedes conceptualizado como de otro lugar? No, 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 habitaba hasta acá, hasta todo lo que es el Chaco, que el Chaco, o sea, el Chaco seco, húmedo, llega prácticamente hasta acá, hasta el río Salota, la ciudad de Esperanza, por el tipo de población, ¿no es cierto? Hay una zona de transición con el Espinal, digamos, pero después la parte chaqueña en sí venía hasta acá, hasta el sur. De eso no queda prácticamente nada, obviamente. El Chaco ahora empezaría ya en el norte del mismo Chaco, hay franjas nomás de monte, y al haber así islas nomás de monte, los animales se están empezando a desplazar porque no pueden sostener una población en un lugar así aislado, y bueno, tienen que salir, y cuando salen, bueno, son presas de perros, de gente que está cazando, y bueno, y así se va exterminando y se va desplazando hacia el norte, no es que se va desplazando, se va terminando de alguna manera, y el animal ya no vuelve, o sea, si vuelve, porque el hábitat se acomoda de alguna manera para que vuelva, si no, no va a volver nunca más. Martín, voy a hacer una pregunta que puede resultar de la más profunda ignorancia. ¿Nuestra situación de estar, como el año pasado, nuestras sociedades más resguardadas, más aisladas, más encerradas, más en nuestros domicilios, hizo que las especies de esta naturaleza puedan haber que ganar un poquito más de terreno que antes no les era tan propio? Bueno, eso justamente te quería comentar, muy buena tu acotación. Totalmente, para mí, o sea, más allá de que, bueno, he visto gente y hemos detenido gente que estuvo cazando en estos días, fuera de temporada, que me dicen, ¿está abierta la caza? No, no está abierta la caza, pero el animal se desplaza, se desplaza porque al ver tranquilidad y paz, y menos movimiento, obviamente avanza. Entonces, eso hace que el animal pueda haber ingresado también, es una de las posibilidades, ¿no es cierto?, porque, oh casualidad, aparece el, ¿cómo se llama?, el pecarí labiado, el majano, y este animal, que son realmente muy, muy ariscos y muy difíciles de ver. Justo las dos especies aparecen juntas, así que yo calculo que algo relacionado tiene que ver, ¿no es cierto?, a la tranquilidad y a bajar un poco el movimiento de la gente, obviamente, que eso sería lo elemental para que estos pobres bichos puedan recuperar parte de su ave. Bien, estábamos hablando del hurón mayor, contame del pecarí este que también se visibilizó en los últimos días. Claro, tenés tres especies de pecarí en la Argentina. El pecarí labiado, que es este, que le dicen el majano, que es más grande, que es uno de los más grandes y no es el más grande de todas las tres especies. Es como un chancho de montes, un chancho silvestre. Es como el chanchito moro, el pecarí de collar, que es el chiquitito que acá en Santa Fe todavía quedan remanentes de población, que se está protegido, como toda la especie que estuvimos hablando, todo protegido por ley, no se puede cazar. Y está el chancho quimilero, que fue una especie descubierta en el año 74 recién, o sea, no hace tanto, que es una tercera especie que apareció en Chaco y Formosa, que ahora hace muchísimo que no tenemos registro ya prácticamente, porque también lo han desplazado o lo extinguieron, no sabemos. Pero esas tres especies. El majano anda, digamos, en grupos no tan grandes, en la zona, digamos, más selvática andan, ¿no? Pero se puede desplazar como el tema este del hurón mayor, y puede venir hacia abajo, como entró acá en la Argentina. Acá en Santa Fe había, obviamente, lo extinguieron. Lo extinguieron los cazadores, porque la única presión que tiene este animal es la caza, digamos, del humano. ¿Esto es de la familia del jabalí? Es de la familia, sí, pero el jabalí es europeo. El jabalí es otra composición genética, diferente. El chancho casero nuestro desciende del jabalí, para que tengan una idea. Bien. Por eso se cruza y por eso tenemos ese problema gravísimo que hay en Santa Fe con la densidad poblacional del jabalí más grande del argentino, yo creo, porque es un infierno lo que están haciendo. ¿Eso está prohibido en la caza también del jabalí? No, no, el jabalí no, no. Con un permiso, una autorización, hay una resolución especial y se puede cazar con permiso al campo, permiso al ministerio, porque está declarado plaga. O sea, no es de Argentina y invade los ambientes de las especies nuestras. Bien, bien. O sea, es peligroso ya a este nivel. Son animales que pesan 200 y pico kilos. Sí, 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 sí. Se le da al cazador, creo que un precinto, ¿no? Pueden, hasta determinada cantidad de piezas pueden cazar. Sí, se debe cazar. El tema del jabalí pasa por un motivo principal, que es la parte de sanidad, o sea, se enaza. Vos no podés consumir esa carne. Claro. Porque no tiene ningún tipo de vacuna. Seguro. No tiene ningún tipo de sanidad. Sí, si te expones a un riesgo que corre por tu cuenta, sí. Claro. Vos lo podés llegar a cazar, pero no podés trasladarlo. O sea, hay una cuestión ahí que, bueno, lógicamente, no podés consumir una carne que nunca tuvo una sola vacuna ni nada, porque para qué están los frigoríficos y los veterinarios, obviamente. Obvio, obvio. Pero lo que sí, hay que controlarlo de una manera bastante más eficiente de la que es ahora, porque realmente está haciendo estragos. Por ejemplo, yo encontré un nido de ñandú, había más de 15 huevos, se los habían comido los jabalíes. Los jabalíes. El único bicho que puede romper un huevo de ñandú es un jabalí, o un humano, obviamente. Claro. Pero ese daño, o se come en un ternero o un cordero, no discrimina. O sea, es un animal que llega a ser peligroso. Bien. Eso nada tiene que ver con este pecarí que estamos hablando, que es mucho más pequeño. Absolutamente. El nuestro es autóctono, es de nuestros montes, originario de acá de Sudamérica. Son tres especies. El pecarí del morito, que le dicen chanchito moro, que es el pecarí de collar, que es el más chiquito, anda en piaras grandísimas, hasta de 50 andan juntos. El majano andan en grupo un poco más reducido, pero es mucho, o sea, todos son bravos. Son animales que si vos los molestás, no van a dudar en encararte, en correrte. O sea, son peligrosos y tienen los colmillos interesantes. Y el majano, bueno, andan en grupo también porque se protegen. El majano es el labiado, le digo yo, porque en el norte le conocen como majano. Ese pelea en grupo, el jaguar no se acerca, o sea, le tiene miedo. Es un bicho muy, muy peligroso. O sea, es muy valiente, no le tiene miedo a nada prácticamente. Pero sí lo molesta, si no pasa de largo, no te hace nada.